Hola que tal. Les habla su servidor, Tony Ruiz. Este pequeño video es para todos ustedes, ya que a través del mismo, quiero desearles un año nuevo lleno de mucha salud, amor, unión familiar y mucha paz. Gracias por ser parte de este proyecto, ya que todos ustedes son los que hacen posible, a top 5. Tony Ruiz. Tan solo en 6 meses, llevamos miles de reproducciones. Y comentarles que para el 2019 tendremos más videos, más exploraciones urbanas, y tendremos regalos para mis suscriptores a través de alguna dinámica que realizaré. Espero te pases un fin de año increíble y nos veremos en un próximo video. Esto fue. Bueno, hoy no diré mi slogan. Mejor diré. Gracias, y feliz año nuevo.